Taxistas sanjuaninos continúan con su protesta contra la empresa Oeste por ofrecer descuentos de hasta el 30% que reducen las ganancias de los choferes. En este sentido, explicaron cuánto les cuesta poner un vehículo en la calle para trabajar un turno diario de 12 horas. En cuanto al combustible, el tubo de GNC se llena con entre 5.000 y 5.502 pesos, teniendo en cuenta que el metro cúbico está en 333 pesos. Por ende, en una jornada en la que andan en promedio 250 kilómetros, se gastan un tubo y medio, es decir, unos 8.000 pesos. A esto se le suma el valor de la frecuencia, es decir, poder utilizar la aplicación Oeste, que es de 13.000 pesos por semana, es decir, unos 1.800 pesos diarios. La licencia mensual que consta de la habilitación del taxi cuesta entre 60.000 y 65.000 pesos por mes. Además, el alquiler del taxi ronda por día entre 24.000 pesos y 36.000 pesos. Esto hace arribar a un total diario en promedio de 41.800 pesos, teniendo en cuenta que un taxista está 12 horas en la calle y que en promedio gana 60.000 pesos, es decir, que le quedan 8.200 pesos en la mano. En el hipotético caso que todos los viajes sean con el 30% de descuento, esos 60.000 pesos que marca el tarifador al final del turno serían en realidad 42.000 pesos en el bolsillo del chofer. Si le restamos los 41.800 de gastos, prácticamente no tendrían ganancias. A esto se le suma que el promedio de 60.000 pesos se alcanzó en días festivos de diciembre. En enero baja la demanda y es difícil lograr ese monto, incluso en un buen turno con tarifa nocturna.